Desde pequeña viajar era una ilusión, un deseo, pero gracias a Dios y al ahorro año tras año de mi mamá, el 24 de julio del 2019 mi sueño se hizo realidad. Sentir cómo el avión aceleraba y como niña chiquita asustarme, pero nada, nada se compara a estar en el aire y poder ver desde la ventanilla el cielo y las nubes. Poder ver por primera vez un mundo que para algunos es normal, pero para otros cubanos como yo era como si recién empezáramos a ver. Es triste, sí, lo sé, pero sé muchísimo más que no fui la única que se sintió así. Por eso, Panamá, siempre, siempre tendrás un espacio muy especial en mi corazón. No sabes cuánto te estimo y te amo, fuiste el primer país que me abrió sus puertas para poder ir. Por eso hoy quiero compartirles con ustedes un poquito de mi espero y de esta manera conecten mucho más conmigo y sobre todo que valoren muchísimos más este tipo de videos. Así que vamos a comenzar. Hola, no se ve nada, lo sé, pero está muy a puro. Son las 12 y pico, las 12 y 47 de la mañana. Bueno, ya se ve algo. Ya estamos aquí en el carro, estamos rumbo al aeropuerto. Y nada, me hemos escondido. Ya estamos aquí en el aeropuerto. Estoy un poco nervioso. Y son como los bonitos de media, todavía no somos ni chiquis. Así que todavía estamos aquí. Es nada. Mirad a la hija. Y el piso es blanco. Esto nunca se ve. Nunca se ve. Oh my goodness. Estamos de la zona. Estamos de la zona. Mira, B8. Debe estar para allá la B12. Está para allá. Vamos para allá. Me voy a recorrer todo, ¿verdad? No, no entiende que hay aquí. Bueno, Dios mío. Mami, saluda a la cámara. Ya pasamos. Ya ahí está la puerta B11. Vamos para la puerta B12. Es donde está... Bueno, tenemos que esperar para entrar al avión, ¿no? A las 5 y 20 hay que estar ahí, a todo el mundo formado. Para las 6 y 20 sale el vuelo. Y ya. Miren, la puerta es lista, la puerta es lista. Está ahí. A ver. No, está en el... Ahí. Pasarios del pueblo Proca, 2,95 de aquí en Panamá. 1,2,1,1,1. Vamos. 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 Estamos pasando. Bueno, no lo vean. Bueno, no lo vean. Buenos días. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!